La llegada de una banca de inversión con una gerente encargada de diagnosticar a Sabia Salud, una valoración económica de la EPS y la estructuración de un modelo financiero que defina su futuro, fueron bien recibidos por los diputados y el Secretario de Salud y Protección Social de Antioquia. Se demoraron sí un poco con la escogencia de la banca de inversión. Vemos que es un paso muy positivo y que le permitirá no solo a la EPS, sino a los socios empezar a tomar decisiones certeras. Aunque la decisión de instaurar una demanda por la falta de claridad con relación a los pagos del no post generó inicialmente rechazo, los diputados aseguraron que es la única manera de lograr respuestas. Necesaria, aunque triste. ¿Cómo se explica que una entidad como una EPS, en este caso Sabia, tenga que demandar al gobierno departamental y o a la nación para que le definan con claridad quién le paga el no post? Desafortunadamente no hay un camino jurídico, ¿cierto? El gerente plantea hoy que irá a una demanda judicial. Lamentable la decisión es un poco la dificultad que tiene el país en materia jurídica. Los corporados anunciaron que harán seguimiento a las propuestas que desde ahora en adelante realice la banca de inversión y que permitirán definir el futuro de la EPS mixta de los antioqueños.